Atraer más inversiones con la finalidad de crear empleos y claro, producir más riqueza, importante para sostener el crecimiento económico y distribuir el bienestar social, es un compromiso de todos nosotros. Bajo esa premisa, uno de los objetivos estratégicos que nos planteamos en Baja California es sumar esfuerzos y remover obstáculos para aumentar y diversificar todas aquellas inversiones que se traduzcan en la creación de empleos, el crecimiento de la economía y el bienestar de la población. Es el personal que trabaja en ella. Es el México, Baja California y el pueblo mexicano. Es el México, Baja California y el pueblo mexicano. El México, Baja California y el pueblo mexicano. Asta el México. Segunda parte. Están tomados. Están listos. El México. Está listo. Con la tarifa, en la tarifa, en la tarifa. Gracias.